¡Hola, amigos y amigas! ¡Chao! ¡Ey, ey! Soy Rini Pop. Bienvenidos, somos de regreso a mi canal, a todos y todas, y un nuevo video. En este video voy a hablar de un tema muy lindo y especial, que va a pasar y revelaron de lo que puede pasar y lo que pasa en la fiesta de vida Isabel Laica de Nati, Natasha y la Fifina. Que será el domingo 22 de mayo de 2022 y va a ser un año y entonces se dice que van a ser una linda fiesta donde sitios también dijeron que van a estar muchos invitados y amigos y también 50 invitados que viajarán de la pública dominicana a Puerto Rico y serán familiares y amigos. Y la fiesta será también con niños y niñas y con múltiples actividades y entretenimiento como show de magos, inflables, música y show en vivo de payasos y también pinturas faciales con animales y muchas más y videojuegos y también música de DJ en vivo y entretenimiento para todos. Y obviamente también va a estar toda la familia y también la Fifina va a estar, pero él quería estar 11 horas. El juez dijo que puede estar en la fiesta solo 5 horas y entonces obviamente van a ser una fiesta donde estarán todos y seguramente con lindas más sorpresas y una gran sorpresa para su hija y será muy especial y así revelaron por el momento esto sobre así será la fiesta de vida Isabel. La linda Ica de Nati Natasha Lafipina que va a cumplir un año y será su primer cumpleaños y su primer fiesta y será seguramente muy, muy lindo y maravilloso y ahora... Y gracias por ver este video. Si te gustó dale un like o comenta con respeto. Gracias por ver mis videos y seguirme. Si quieres suscríbete a mi canal de Ninipop y te recuerdo activar la campanita así cuando llega un nuevo video muy pronto enseguida lo puedes ver en mi canal. Y bueno, ahora tengan un lindo día, una buena tarde, una buena noche y nos vemos muy pronto siempre aquí en mi canal con otro nuevo video. Gracias por seguirme y ahora nos vemos a la próxima. Un saludo a todos y todas. Chao. Nos vemos a la próxima.